Tiene la palabra el señor Díez Romero para formular su pregunta. ¿Cree de verdad, señora consejera, que es el fracking un proyecto industrial prioritario para Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. No, mire, no, señor Díez, no es ninguna actividad prioritaria para la Junta de Castilla y León, como puede deducirse de la lectura del plan de promoción industrial, que no lo tengo yo en mi versión, en la página 190. Pero eso ahora mismo le digo que no es ninguna prioridad. Muchas gracias. Para replicar, el señor Díez Romero. Perdón. Bueno, pues para no ser una prioridad, creo que está muy claro, porque las palabras a veces las lleva el vento, pero las letras en los documentos no. Ha sido la ciudadanía, la diputación de Burgos, los sus compañeros en los parlamentos de Cantabria o sus compañeros en el Parlamento del País Vasco, los que también han rechazado esta técnica. ¿Van ustedes a continuar en solitario apoyando al fracking en toda España? Y yo digo que donde dije digo, digo Diego, ¿no? Y como decía el líder también del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, que en su programa ponía prohibición del fracking, ahora habla de moratoria en su pacto con Ciudadanos. Pues bien, a ustedes les pasa un poco también lo mismo en esta Cámara. Oía yo el pasado debate que tuvimos en esta Cámara al respecto del fracking, ¿no? El pasado 3 de febrero su compañero, mi compañero por Burgos, el señor Ibáñez, dijo que la postura del Partido Popular no es a favor ni en contra del fracking. Pero bueno, exactamente, y esto es lo que me llama la atención, solo nueve días después, conocía yo el documento del Plan de Director de Promoción Industrial y usted o sus compañeros le enmendaban la plana a su compañero apostando por el fracking para reindustrializar nuestra comunidad autónoma. Y creo que lo pone bien clarito. ¿De quién se tienen que fiar los ciudadanos, señora consejera? ¿De usted o de su compañero Ibáñez? ¿Quién de los dos ha metido en esta Cámara? ¿Ese es el respeto que le merecen a usted, a todos los castellanos y leoneses? Mire, señora consejera, lo primero que tienen que hacer ustedes es poner a gente preparada y solvente al frente de las direcciones provinciales y las direcciones generales de industria o economía y no hacer planes directores con datos obsoletos como los que se muestran en ese informe, con datos en los que no se analizan las diferencias entre gas convencional y no convencional o no se analizan los impactos medioambientales y económicos en el territorio. Señora consejera, en marzo de 2016 cualquiera que tenga internet puede confirmar que la revolución o la pretendida revolución del fracking en Estados Unidos ha durado apenas diez años y ha dejado unos efectos devastadores que le voy a detallar. Uno, las inversiones del fracking se han desarrollado gracias a tipos de interés cercanos al 10% y con precios del barril de petróleo en 100 dólares. Creo que ninguna de esas variables se cumple en el plan director. En 2015 se han ido al paro 200.000 trabajadores de la industria petrolera y existen alrededor de un billón de dólares de bonos de empresas petroleras consideradas de dudoso cobro. Y cuatro, solo en 2015 han quebrado alrededor de 40 empresas relacionadas con el fracking. Sé que usted lleva 13 años al frente de la Consejería de Economía y ha asumido esta legislatura, o sea, de la Consejería de Hacienda y ha asumido la Consejería de Economía. En menos de un año salta a la vista, en mi opinión, que a esta consejería le viene grande porque ni siquiera sabe lo que pone en su plan de director industrial. No, yo le voy a decir, le voy a dar tres recomendaciones y permítame que se las dé. La primera recomendación es que nos haga un favor a todos y tome las riendas de su consejería y deje de dar palos de ciego. La segunda recomendación es que despida quienes han amparado la corrupción de su antecesor, Tomás Villanueva, en dicha consejería y, además, adolecen de la profesionalidad en su trabajo, como el señor Martín Tobalina y el señor González Mantero. Y haga su equipo, deje de crear problemas, póngase a trabajar y, por favor, sepa por lo menos qué ponen sus informes. Ha perdido nueve meses. Por el bien de los castelloneses, le recomiendo que no pierda cuatro años. Termine. Muchas gracias. Para duplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Díez, está usted muy equivocado. Además, no creo que sea usted quien tenga que decirme a mí todo lo que me ha dicho cuando es usted el que no se ha leído el documento. Mire, hay 200 páginas, más de 200 páginas, dedicadas al plan director de promoción industrial, que tendrá sus luces y sus sombras y, seguramente, haya errores porque tiene muchísima documentación. No se lo niego. Pero no he encontrado en las 200 páginas la palabra fracking. Usted tampoco. Usted tampoco. Ni ha encontrado ni siquiera, ni siquiera cuando hablamos de recursos endógenos de la comunidad, no ha encontrado ni una sola vez el tema de la frastura por procedimientos no convencionales. Tampoco lo ha encontrado. Repásesele usted. El que no se lo lee es usted. Y no sé cómo se atreve a venir a este pleno a decirme a mí que yo no me lo he leído y que tengo gente que no lo hace bien. Me parece una frivolidad por su parte. Muy bien. Yo, como le he dicho, no es ninguna prioridad para la Junta el tema del fracking. Y le voy a decir las dos menciones que hay en el plan director de promoción industrial, que no habrá más de 30 líneas dedicadas no al fracking y no a la extracción de hidrocarburos por medios no convencionales, sino a la búsqueda de hidrocarburos, que es distinto, sin decir exactamente por qué técnica. Y repásesele usted, que ahí está. Y, además, está a disposición de todo el mundo porque está colgado en gobierno abierto. Entonces, lo que se dice es, en el aportado referido al aprovechamiento de recursos endógenos y la promoción del desarrollo de proyectos mineros, se habla de actividades extractivas, sin supeditarlo ni limitarlo a técnicas convencionales o no convencionales. Y se destacan los límites de las actividades extractivas con la debida protección de la calidad de vida de las personas, de la flora, de la fauna silvestre o de las infraestructuras o el patrimonio natural. Y el patrimonio cultural también. Uno de los sectores estratégicos en el que usted estará de acuerdo es el de la energía y el medio ambiente industrial. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Entonces, ahí se habla de actuaciones sectoriales, los trabajos de investigación. De investigación, siempre. Y se repite, siempre salvaguardando y protegiendo el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Sin mencionar en ningún momento la palabra fracking. Insisto. Señoría, el plan de director industrial tiene unas prioridades muy concretas que le paso a enumerar en el ámbito y en el sector de la energía y el medio ambiente, que, como le digo, sí es una prioridad para la Junta de Castilla y León. En primer lugar, busca en avanzar hacia la bioeconomía. En segundo lugar, en fomentar las actuaciones de ahorro y eficiencia energética y consumo de recursos renovables. En tercer lugar, reforzar la competitividad de las empresas del sector de las energías renovables. En cuarto, intensificar la IMAX de Masí en el sector. Quinto, evaluar mediante investigación el potencial de recursos, condicionándolos siempre a criterios de seguridad y compatibilidad con el medio ambiente. Mire, deje usted de buscar polémicas por anticipado, por favor. Les hemos dado la oportunidad y la posibilidad, y además estamos contentos, de que trabajen con nosotros en que este sea un buen plan de director industrial que cumpla con sus objetivos, que es reindustrializar la comunidad. Se lo vuelvo a insistir, por favor, recoja el guante, pónganse a trabajar. Nosotros estamos deseando de trabajar con todos los grupos parlamentarios y si hay errores se corregirán. Les dije que era un documento vivo y estamos ahí para hacerlo lo mejor posible con su colaboración y ayuda. Muchas gracias. 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 Gracias.